Este video es patrocinado por UltraSports. Tenemos todo el equipo para tu equipo. Explosivo, anotador, reboteador, único en la duela, simplemente una leyenda. Ahora, hablemos de Charles Barkley, draft de la NBA de 1984. Charles era seleccionado en la quinta ronda por los 76 de Filadelfia, dos puestos detrás de Michael Jordan. Barkley se uniría a un equipo veterano, pero con dos superestrellas como lo era el famoso Dr. J y Moses Malone, jugadores campeones en el 83 con el equipo de Filadelfia. En la figura de Malone, Charles fue capaz de controlar su problema de sobrepeso. Los números empezaron a mejorar. En su segundo año, se posicionó como titular, 25 puntos y 15.8 rebotes por partido. Al pasar el tiempo, Barkley se convirtió en el líder del equipo, esto con el retiro de Julius Irving y el traspaso de Malone a los goles. A pesar de que Barkley se había convertido en un excelente jugador, él solo no podía llevar al equipo a disputar el campeonato de la NBA, el 17 de julio de 1992, Charles llegaría a un equipo armado para poder pelear el título que tanto anhelaba. Para ese momento, Barkley era uno de los jugadores más populares de la liga, llegando a tener su propio juguete, sus propios tenis, así como se aprecia en comerciales de televisión. Pero si algo tenía Barkley, aparte de calidad, era un muy mal carácter, que hizo que pagara multas comúnmente por pleitos dentro de la abuela. Barkley encajó de manera extraordinaria con los soles, consiguiendo su primera temporada ser el MVP. Todo pintaba de maravilla para Charles y los soles de Phoenix, una temporada de ensueño. Llegarían a la final del NBA contra los foros de Chicago y su majestad Michael Jordan. Final llena de emociones y si de algo estoy seguro, es de que si no hubiera estado Jordan en la duela, Barkley hubiera sido campeón. Los soles perdieron en seis juegos la final del NBA. La siguiente temporada, Charles sufrió de muchas lesiones, motivo por el cual no llegaría a nuestro final. De ahí pasaría a jugar a los Rockets de Houston, esto en la campaña del 95-96, significando para él una última oportunidad para poder ser campeón, ya que contaba con compañeros como Hakim Olajuwon y Clyde Buechler. Pero ese sueño no llegaría a hacerse realidad. Las lesiones regresaron. Barkley regresaría al equipo donde todo comenzó, los Sixers. Pero el día 8 de diciembre de 1999, su temporada y carrera terminarían tras romperse el tendón de su cuadríceps izquierdo. El 19 de abril del año 2000, ante Vancouver, Sir Charles anotó su última canasta retirándose después de 16 años en la NBA. Ese fue Charles Barkley. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido. Regálame un like, lo cual no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. También es momento que des clic en la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video. De igual forma, te invito a que dejes tu comentario en la caja que recuerdas de Barkley. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.